¡Hola! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Soy Force y estamos en mi canal. En el caso de hoy estamos con un vídeo en el que vamos a hablar sobre el FMS Internacional Jornada 1, el evento se realizó en Valencia, acaba de terminar, ¿vale? Así que antes de empezar el vídeo quiero comentaros que si quieres ver este tipo de cosas en directo en mi canal de Twitch en la plataforma morada, lo único que tienes que hacer es seguirme en Twitch, ¿vale? Mi Twitch es ManelagaForce, si me sigues ahí pues te avisas siempre que hago directo, aunque habitualmente, a pesar de que esta semana es verdad que no lo he cumplido mucho, suelo hacer directo prácticamente todos los días, o bien a las 4 de la tarde o bien a las 11 de la noche, ¿vale? Hablamos de freestyle, reaccionamos a batallas, jugamos a videojuegos, hablamos con la comunidad, un poco de todo. Así que si te molan este tipo de cosas, sígueme por la plataforma morada, ¿vale? También deciros que antes de empezar el vídeo, ¿vale? Quiero pediros perdón por una cosa, y es que esta semana no ha habido ningún programa de Free Talks, y en principio, a no ser que mañana pase alguna barbaridad y consiga un invitado increíble, en principio esta va a ser la primera semana desde que hemos empezado con Free Talks, en la que no va a haber programa, ¿vale? Esta semana no hay programa de Free Talks. Pero tranquilos, porque la semana que viene, esto de que esta semana no haya habido Free Talks, va a haber dado igual, porque se viene el mejor programa de Free Talks de toda la historia, y con unas circunstancias impresionantes. Así que mucho ojo, este jueves, en principio a las 9 de la noche, se viene el mejor vídeo de toda la vida de mi creador de contenido. Así que chavales, mucho ojo porque se viene. Bueno, sin más dilación, vamos a empezar a hablar ya de la FMS Internacional, Jornada de Valencia, como digo, era el primer corte clasificatorio. Básicamente, iban los cuatro primeros clasificados de cada FMS Nacional, ¿vale? En este primer corte, pues, las batallas, como podéis ver aquí, os la os voy a poner para que las observéis, ¿vale? Eran Papo contra Catra, que era una batalla recuperativa de una batalla de FMS Argentina, y según el resultado de esta batalla, pues, variaban las dos batallas de Argentina en este corte clasificatorio. Teníamos también un Chuty contra Basec, también teníamos Teorema contra Stick, Necros contra Blon, este Argentina versus Lobo Estepario, Filósofo versus, pues, uno de Argentina, y Raptor contra Chang, ¿vale? Estas eran todas las batallas que teníamos en este corte clasificatorio, que la verdad que no estaba nada, pero que nada mal. Bueno, primero que todo, hablando así un poquito del evento en general, deciros que seguramente para la gente de YouTube esto lo divida en dos partes, ¿vale? En la primera parte, pues, hable de cuatro batallas, y en la segunda parte, pues, hable de tres batallas, simplemente para no hacer un vídeo inmenso que dure 40 minutos, ¿vale? Como conclusión general del evento, diría, no sé muy bien cuál es vuestra impresión, pero yo diría que ha sido un buen evento, pero tampoco ha sido ninguna locura, ¿sabes? O sea, yo he de decir que honestamente me esperaba más. Siendo un corte internacional de FMS, encima, pues, es el, en el formato este de cortes, ¿no? Es el primer corte internacional que tenemos desde antes del COVID. Tenía las expectativas muy altas, había batallas muy interesantes, había grandes participantes aquí, ¿no? Yo, precisamente, me esperaba más, me esperaba más. Ya digo, no fue un mal evento, coño, no fue una mierda, pero tampoco fue la locura que fue aquella FMS de Valencia del asesino contra MKS, del papo contra RC, del, ¿sabes? ¿Os acordáis de ese corte internacional, no? Pues, para mí, la verdad, que no hay comparación entre esta FMS Internacional de Valencia y la FMS Internacional de Valencia que tuvimos la otra vez. La verdad, no ha habido color. Creo que ha sido un poco todo, realmente. No hay una causa exacta, ¿sabes? O sea, a nivel del nivel de los participantes, fue bueno, pero creo que pudo ser mejor. Creo que hay muchos participantes de los que vemos aquí que pudieron dar una mejor versión. A nivel de lo que es el público de Valencia, no sé si es que no se captaba tanto el sonido del público, pero fue un buen público, pero creo que pudo gritar un poquito más, ¿no? A nivel de beats, por ejemplo, también he visto muchas que estoy de acuerdo. Tampoco fue como que la perfección. He visto muchas críticas al tema host, pero yo lo siento mucho. A mí en Vaca me encanta y a mí una de las cosas que sí que salvo de este FMS Internacional es haber tenido en Vaca de host. O sea, sé que es verdad que a nivel de organizativo, a nivel de conocimiento del formato y a nivel de profesional de FMS en este aspecto, en Vaca no es el top tier, pero ahí precisamente en Vaca me encanta. A mí el carisma que tiene, el flow que tiene, el swag que tiene, me encanta la manera en la que llena el escenario y yo es uno de los puntos que salvo y Sarita, como está diciendo, Sarita también lo hizo muy bien. Sarita también, o sea, he visto muchas críticas al tema host, para mí no. Para mí tanto Sarita como en Vaca estuvieron muy bien y por esa parte sí que me gustó bastante. Bueno, vamos a empezar ya a comentar lo que son las batallas en sí y te vas comentando uno, ¿vale? Primera batalla que tuvimos en el evento, batalla que abre la jornada, Papo contra Catra. Como digo, este Papo contra Catra era una batalla recuperativa de FMS Argentina de la jornada 2, si no me equivoco, o de la jornada 1, de una de estas que Papo no pudo acudir, ¿vale? Básicamente. Fue una batalla para abrir el evento un poco descafeinada, la verdad, el público gritó y tal, pero es verdad que como apertura del evento suelen ser batallas mucho más explosivas, mucho más locas y creo que fue una batalla un poquito descafeinada para abrir el evento y además fue una batalla bastante polémica porque el resultado de esta batalla es que se la acabó llevando Papo directamente y no solamente al público en general le generó bastante desconcierto este resultado, sino que el propio Papo al acabar la batalla cogió el micro y dijo que para él la réplica y después incluso pues Catra estuvo hablando en la zona de comentaristas con los casters y tal, ¿no? Y Catra dijo que después de la batalla estuvo hablando con Papo y que transmitieron un poco los dos esa opinión, ¿no? De que a los dos les parecía que era réplica, que tiene que ver otra vez la batalla para poder catalogarla bien, pero que a priori le parecía réplica. yo he de decir que en mi opinión de esta batalla no solamente... Perdón, tío, no sé por qué he amado a los dos. No solamente la batalla me parece... Replica, o sea, no solamente no me parece de Papo, sino que la batalla me parece de Catra directa. Y mira que los momentos que yo más he disfrutado de la batalla y lo que a mí más me gusta es Papo, porque a mí el estilo de Papo me gusta mucho más que el estilo de Catra, francamente, ¿no? Pero si tú analizas la batalla de principio a final en cuanto a lo que es la constancia, es como que Catra en todos los patrones está diciendo algo, en todos los patrones está tirando punta, en todos los patrones está más o menos ingenioso, pero está, ¿no? Y Papo me dio la sensación de que es una de las peores batallas que le hemos visto igual a Papo en el formato FMS, ¿no? No quiero ponerme crítico y tóxico, pero, tío, hasta la sangre, más o menos, estaba simplemente fluyendo. Estaba simplemente rapeando, rapea muy bien, rapea muy guay, tiene un muy buen flow, hace algunas técnicas y tal, ¿sabes? Pero le vi como muy básico en ese aspecto igual, un poco errático en comparación a lo que suele hacer Papo, ¿sabes? Después es verdad que en la sangre y sobre todo en el deluxe fue espectacular, Papo. En el deluxe, de hecho, dijo una rima de Catra, ¿no? Que dijo cómo era, tío. Dijo que levante la mano quien vino aquí para ver ganar a Catra y levantó la mano unos cuantos, ¿no? Y dice, tú, y dice, pues vete ahí que te devuelven la plata, ¿sabes? O sea, hizo algunas que fueron muy buenas, sobre todo en el deluxe. Yo creo que en el deluxe es donde levantó Papo un poco la batalla. Pero a mí, personalmente, me sorprendió bastante que hubiese ganado Papo directo porque, ya os digo, para mí no solamente es que no ganase Papo, sino que yo creo que ganaba Catra directo. Y mira que me gusta mucho más Papo, ¿eh? Repito. Y los momentos que más disfruté en la batalla fueron los momentos de Papo, sin duda. Pero, creo que siendo honesto y siendo, pues, si yo estuviese de juez aquí me habría dado de Catra la batalla, ya solamente por constancia de lo que es el principio hasta el final. Porque Catra no hubo ningún momento en el que cayese mucho y Papo sí que me dio la sensación de que hubo muchos momentos de la batalla o es que tuvo picos muy bajitos en los que estaba rapeando bien pero que no estaba aportando nada a nivel de contenido. Y a nivel de contenido no digo a nivel de dobles sentidos e ingeniosos, no nos confundamos, digo un contenido básico, ¿sabes? Un contenido... ¿Me entendéis? Entonces, bueno, no pasa nada. Es la que hay, es la que hay. Así fue esa batalla de Papo contra Catra. Con esta batalla, básicamente, Papo se enfrentaba contra el lobo estepario en el enfrentamiento internacional. Si no me equivoco, Catra se queda fuera del corte internacional oficialmente. Stewart iba contra filósofo y creo que Zaina va contra asesino en el corte de México. Que eso va a ser una batalla increíble, tío. Va a ser increíble. Creo que si hubiese sido en otro país, de verdad que a pesar de que le voy a asesino, ¿no? Creo que Zaina podría plantar más cara. Pero creo que siendo en México sí que va a ser muy complicado que Zaina le haga cosas asesino. O sea, un Zaina contra asesino en México lo veo muy complicado. Y bueno, también deciros que de cara a lo que es la Liga Argentina, Papo suma tres puntos con lo que se coloca con nueve de nueve. Pero eso sí, eso sí, Larrix se queda como puntero único. ¿Vale? Larrix se queda como primera posición porque si no me equivoco le saca treinta y pico PTBs, creo. Que de hecho, con esto ha habido un poco de polémica porque claro, esta batalla es una batalla de la FMS Argentina que han votado jueces internacionales que pueden tener otros baremos de puntuación. Entonces digamos que de cara a que la Liga se pueda acabar decidiendo por PTBs en la última jornada como pasó el año pasado con Papo y Estuart es un poco injusto que haya una jornada en la que valoren otros jueces. Me explico. FMS Colombia. No sé si lo visteis pero os visteis que la segunda jornada de FMS Colombia los PTBs eran ridículos o sea, votaban bajísimo, 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 ¿sabes? Pues otros imaginaros que toda la Liga de Argentina se hace con los jurados de Argentina menos una batalla de recuperación de Stuart que la votan los jueces de FMS Colombia que votan con PTBs bajísimos. ¿Cuál es el problema? Que cuando llega la última jornada seguramente Stuart va a tener menos PTBs que otro por culpa de esa jornada. Entonces no sé, esto ya pues sí que es igual ya pensar demasiado o darle demasiadas vueltas pero es verdad que lo vi en un comentario por Twitter y estoy bastante de acuerdo. Bueno, siguiente batalla siguiente batalla que tuvimos por aquí tuvimos la... No, esto no está en orden. Esto es el cartel en sí pero no está en orden. Primera batalla de la jornada ahora sí tuvimos la batalla de Necros contra Blanc. Necros contra Blanc ¿Qué os parece esta batalla de Necros contra Blanc? Quiero ser vuestra opinión. A mí precisamente me gustó. Me gustó. No me decepcionó. Creo que pudo ser mejor batalla pero no me decepcionó. Fue para mí una de las batallas de este corte internacional que sí que creo que cumplieron las expectativas y que los dos estuvieron bien. La batalla se la terminó llevando Blanc ¿Vale? De forma directa fue victoria para Blanc. He visto que en esta batalla también había bastante polémica por Twitter y en redes sociales en general y a mí no me parece que haya mucha polémica. O sea, al final creo que Blanc en todo lo que fue la parte de estímulos en toda la parte de formato estuvo bastante por encima de Necros a mi forma de verlo y después en la sangre es verdad que igual Blanc bajó un poquito y Necros subió pero para mí los puntos más bajos de la batalla los tuvo Necros en la parte de estímulos y Blanc desde el principio hasta el final no hay ningún momento en el que falle ¿sabes? Entonces para mí ha ganado Blanc bien la batalla no sé qué tipo de batalla se esperaba la gente y tal pero para mí personalmente Blanc ha ganado bien y sí, es verdad bueno, es verdad lo que dice aquí Sergio L de para mí Blanc en las preguntas no preguntó bueno, es veraz que Blanc en el kickback no preguntó es veraz que para mí si tú no preguntas en el kickback hay que restarte un poco de puntuación porque hay que restártela lógicamente pero para mí aún con esos puntos que le puede restar a Blanc por no haber preguntado bien en el kickback para mí sigue siendo la batalla de Blanc para mí sigue siendo la batalla de Blanc y ya te digo incluso en un caso muy hipotético puedes dar esta réplica pero de negros no habrá sido nunca o sea que para mí esta batalla está bien votada a pesar de la polémica que hubo me alegro mucho por Pablo y creo que se ha clasificado bien siguiente batalla batalla muy picante teníamos Raptor contra Chang teníamos a Raptor pues como de FMS México teníamos a Chang representando a FMS Colombia pero siendo de Venezuela con lo que creo que es la primera vez en la historia que hay un participante que representa en la internacional a una FMS siendo de otro país ¿vale? y bueno buena batalla buena batalla el Raptor contra Chang es una batalla también con bastante polémica sobre todo antes de la réplica creo que después de la réplica no hay muchas dudas pero antes sí que sí que hay un poco de polémica y ya y para mí Raptor ha tenido un problema que creo que ha tenido prácticamente todas las veces que ha venido a España tío casi siempre que ha venido a España Raptor la ha pasado y es que no ha conectado mucho con el público tío no ha conectado mucho con el público o sea el FMS Internacional del año pasado Raptor perdió la fase de grupos porque creo que no conectó mucho con el público en la USN no ganó demasiadas batallas y también lo mismo yo creo que fue porque no conectó mucho con el público y eso que no sé exactamente qué le pasa a Raptor con el público de España concretamente pero como que no sé tío no terminan de tener feeling ¿sabes? a Raptor no le gusta mucho el público de España o al público de España no le gusta mucho Raptor pero no hay buen feeling y eso es algo que es es algo complicado es algo complicado de la batalla Chang creo que sí que conectó mucho más con el público de Valencia creo que que se notó que había mucha más sinergia y mi opinión de esta batalla es que antes de la réplica a pesar de la conexión del público y todo lo que digáis yo creo que antes de la réplica podía haber ganado Raptor tío ¿cómo lo veis vosotros? yo creo que antes de la réplica pudo haber ganado Raptor no me parece ninguna fumada que haya habido réplica pero yo creo que habría votado a Raptor sin réplica y después eso sí en la réplica sí que me parece que Chang gana 100% ¿sabes? la réplica me parece indiscutible que es de Chang pero antes de la réplica sí que creo que podría haber llegado a ganar Raptor ¿sabes? sí que creo que antes de la sí que creo que antes de la réplica podía haber llegado a ganar Raptor y creo que esto habría sido incluso más evidente si Raptor hubiese conectado un poco más con el público pero como digo no sé qué es lo que le pasa a Raptor con el público español o al público español con Raptor porque prácticamente siempre que hay una Inter en España a Raptor no le va demasiado bien entonces bueno pues ya está eso es lo que hay es lo que pasa ya digo se terminó se ha terminado dando Chang y se clasifica además bueno sí que decir que me alegré un montón de que Raptor se clasificase a la final internacional de FMS porque le vi muy emocionado tío o sea se veía que Chang tenía muchas ganas de clasificarse que venía muy enfocado con el objetivo claro y creo que es el primer gran logro de Chang a nivel internacional ¿no? porque es verdad que pues fue a la Inter de 2019 pero perdió en primera ronda tal y no sé me ha molado que tantos años después haya vuelto a España haya conseguido el objetivo y se haya clasificado a la final internacional de FMS que además dando un nivel bastante bueno ¿sabes? siguiente batalla que tuvimos fue la batalla de Stick contra Teorema a mí personalmente fue una de las batallas que menos me gustó del corte si os digo la verdad a Teorema no le vi mira que Teorema últimamente está en un estado de forma de locos mira que está reventando la liga en Chile está reventando en Gold Level está reventando en todas las competiciones a las que va pero no terminé de ver no terminé de ver ese Teorema Stick sí que me sí que me gustó un poco más de lo que solemos ver a Stick últimamente y fue una batalla a mí no me gustó demasiado pero sí que fue una batalla bastante igualada y en la que me costaría mucho dar el veredicto me costaría mucho dar el veredicto o sea he visto muchos comentarios de que Stick podía ganar muchos comentarios de que Teorema gana bien muchos comentarios de réplica muchos comentarios de tal no sé me cuesta bastante dar un veredicto sobre esta batalla el primer punto porque a mí precisamente las batallas que no me entretienen demasiado me cuesta mucho más votarlas y esta batalla es verdad que no fue de las que más me cebo de la jornada y después también porque no sé es que fue raro fue raro fue raro el público tampoco creo que conectase mucho ni con Teorema ni con Stick no sé creo que creo que lo que más me gustó es lo que dice por aquí WK Dipsy el segundo minuto de Teo el segundo minuto de Teo es que tampoco es tampoco es el segundo minuto de Teo entero a mí lo que sí que me gustó mucho la batalla fue cómo terminó Teo el segundo minuto o sea justo el último patrón que tira con un doble tiempo impresionante con muchísima coherencia súper bien clavado con una puesta en escena brutal el cierre que hace el segundo minuto de Teo sí que es muy bueno pero el minuto entero en sí tampoco me gustó tanto no sé batalla muy complicada de votar y en la que no sabría qué deciros de si me parece justo que se haya clasificado Teorema o no pero sí que quiero decir que me da mucha pena por parte de Perú que Perú siendo un país con el nivel de freestyle que tiene porque Perú tiene muy buen nivel de freestyle y no me cansaré de decirlo no sé qué le pasa con las internacionales en general porque mira la Inter anterior ningún peruano consiguió meterse en la final internacional de FMS y este año por ahora llevamos 0 de 2 o sea Necros contra Blom perdió Stick ha perdido contra Teorema y pensar que hay otros países como Colombia por ejemplo que ya con Chang ya se han colado en la FMS internacional en su primer intento en su primera ocasión ¿sabes? entonces no sé no sé qué coño no sé qué coño le pasa a Perú con la internacional y de FMS y con las internacionales en general pero creo que tiene muy mala suerte de verdad para mí no es cosa de que Perú tenga poco nivel para mí es cosa de mala suerte pero bueno la maldición sigue ahí 0 peruanos de 2 en esta fecha y veremos en la próxima porque es que en la próxima fecha si no me equivoco a Bihay le toca contra Menak y Menak es un hueso muy duro de roer y ¿cuál es el otro peruano que está? ¿cuál es el otro peruano que está? Skill no ¿quién es tío? Jota Jota contra quién le toca contra quién le toca Jota en la siguiente no Jace no está Jace no está es Jota es Jota es Jota pero ¿contra quién le toca Jota chavales? ¿contra quién le toca? que no lo tengo yo muy claro contra Acertijo bueno mira ¿ves? si tengo que tirar mis fichas a alguna batalla y aún así es que no sé porque Acertijo es muy bueno en el formato no lo sé creo que Jota tiene opciones pero de verdad me daría mucha pena pero creo que sí que hay opciones de que haya un 0-4 por parte de Perú otra vez tío qué pena qué pena estáis gafaos tío estáis gafaos causitas lo siento mucho pero estáis gafadísimos tío no sé qué os pasa pero estáis muy gafaos bueno vamos a seguir siguiente batalla fue la batalla de Basec contra Chuty fue un poco la batalla más o menos que me esperaba solo que incluso un poco más favorable para Basec de lo que me esperaba en plan creo que hubo mucha diferencia creo que fue una batalla muy clara a veces una batalla pues de ser un anime de 5-0 de una diferencia de 15 puntos 10 puntos 20 puntos una batalla clara pero no fue ninguna paliza ¿sabes? para mí no fue ninguna paliza primero porque creo que Basec lo hizo bien aunque no conectó mucho con el público de Valencia otra vez tío Basec también hubo momentos en los que soltó rimas que estaban bastante guapas y el público y el público tampoco terminó de convencerle o de cerrarles mucho ¿sabes? no sé pero bueno creo que primero que todo Basec estuvo bien a mí me sorprendió para bien Basec y segundo punto creo que Chuty estuvo muy bien tuvo sobre todo alguna que otra rima la rima con la que cierra Chuty la batalla es un escándalo la rima de de llevamos el mismo tiempo rapeando o algo así o tú llevas más años rapeando o no los dos hemos estado en internacionales de Red Bull pero yo si soy una estrella porque pisar las mismas veces no te hace dejar la misma huella eso me parece una locura eso me parece una locura eso es una frase eso es una frase de filosofía para estar escrita en un libro ¿sabes? es una la típica la típica Chuty fumada no sé Chuty le vi bien pero no y tampoco un Chuty super apalizador contra Basec ¿sabes? batalla clara batalla con diferencia clara pero que no me parece una paliza ese sería mi mi resumen y supongo que Chuty creo que sí que es el de las bateas que hemos comentado hasta ahora seguramente el peak de nivel sería el de Chuty así que por ahora ahora seguiremos comentando pero de lo que llevamos creo que Chuty sería el MVP de esta jornada internacional lo hizo bastante bien Raid de Skipper Raid de Skipper ¿es verdad eso? ¡hostias! 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 ¡grande Skipper! ¡grande Skipper! ¡muchas gracias! ¡muchas gracias Skipper! un besito muy grande para ahí Skipper perdón que no tengo la notificación activada no sé cómo se activa pero bueno muchísimas gracias gracias a todos los ingenieros o como se llame la gente de Skipper y nada estamos básicamente comentando la FMS internacional grabándolo en vídeo para Youtube ¿vale? muchas gracias a todos y por cierto si sois seguidores de Skipper y estáis aquí en mi canal miraros FreeTalks con Skipper porque ha quedado muy guapo está en mi canal de Youtube lo hicimos hace dos semanas tres semanas está muy chulo el programa y hablamos de cosas interesantes con un ingeniero bueno lo que decía eso ese va a ser Chuty batalla muy clara para Chuty que creo que puede ser perfectamente el MVP de FMS internacional y no tengo mucho más que decir siguiente batalla tuvimos la batalla de Filósofo contra Stuart tenía muchísima incertidumbre sobre esta batalla porque Stuart es verdad que cuando Stuart está bien es God es buenísimo pero Stuart tiene muchos momentos de irregularidad sobre todo contra rivales un poco desconocidos que no conoce tanto como creo que podía ser el caso de Filósofo y Filósofo tenía mucha incertidumbre por él porque dentro de que es verdad que con la liga KO de Colombia y tal ya lleva mucho tiempo haciéndose un nombre en el panorama de Colombia pero yo no le tengo tan fichado yo lo único que he visto de Filósofo en mi vida prácticamente son cuatro highlights sueltos y estas tres jornadas de FMS Colombia que lleva entonces tenía bastante incertidumbre pero el chaval es bastante bueno la batalla se la terminó llevando vas fumado a Belico pero que está pasando aquí pero que está pasando no sé que está pasando chavales vamos a seguir con esto tío no sé si empezamos qué os pareció la batalla de Stuart contra Filósofo la batalla se la terminó llevando Stuart después de después de una réplica yo me esperaba un poquito más francamente de la batalla me esperaba un poquito más de Stuart me esperaba un poquito más de Filósofo seguramente también no sé fue una batalla que estuvo bien pero que creo que con el nivel que tiene Stuart y con el nivel que tuvo Filósofo podía haber estado mejor ¿sabes? y dicen que el público no apoyó a ver pero es que el público no apoyó bueno en esta batalla y en todas tío es que no sé es que no me gusta nada tirarla al público porque creo que es muy fácil decir no el público no grita el público no grita el público no grita el público siempre pues tiene sus motivos para gritar y el público nunca deja de gritar porque quiera si no grita es porque no le estás cebando entonces es un poco una responsabilidad de todo el mundo también habría que ver exactamente los micrófonos de ambiente que captan el sonido del público cuánto lo han captado y tal ¿sabes? pero sí estoy de acuerdo con que el público de Valencia no estuvo tan loco como en la Internacional de Valencia otra vez del asesino MKS que eso parecía vamos el mayor grito de toda la historia de los gritos parecía Edward Munch el público no sé no sé eso el Stuart filósofo batalla normal creo que pudo haber sido mejor por parte de los dos fue una réplica y después de la réplica se la acabó llevando Stuart que se clasifica para la final Internacional de FMS y no sé batalla rarilla batalla rarilla creo que está bien votada supongo pero batalla un poco rara si os digo la verdad fue un poco rarilla y bueno ya para acabar tendríamos la última batalla de este corte clasificatorio de FMS Internacional que fue la batalla que era un poco el main event por así decirlo el cabeza de cartel que fue la batalla de Papo contra Lobo Estepario wow era una batalla con todo el nombre para cerrar el evento o sea por una parte tenemos a Papo que es Papo no hay nada más que decir y por otra parte tenemos un Lobo Estepario que bueno además de ser Lobo Estepario también este año está muy bien Lobo Estepario creo que es el gran candidato a poder rascarle puntos asesino incluso competirle en la liga en FMS México estaba en un estado de forma brillante nunca en mi vida había visto a Lobo Estepario tan enfocado como este año entonces se veía que esto iba a ser un duelo de titanes además de dos freestylers muy veteranos que llevan muchos años en la escena que han atravesado muchos momentos de auge momentos de decadencia y que ahora están en un muy buen momento de forma o sea que me parecía muy interesante esta batalla fue una batalla chula en la que creo que Lobo Estepario fue sobre todo mucho más regular que Papo Papo tuvo algunos destellos que estuvieron increíbles y que incluso puede que los picos más altos de la batalla fuesen mejores hasta de Papo que por parte de Lobo Estepario pero creo que Lobo fue mucho más regular estuvo brillante desde el Easy Mode hasta la última Rima del Deluxe y por eso Lobo Estepario se terminó llevando la batalla directamente y creo que de un modo totalmente justo la temática de dioses la temática de dioses la puta madre que los parió la puta madre que los parió era dioses la temática ¿verdad? era dioses o no era dioses me estoy ligando sí que era dioses ¿no? ¿fue dioses o no? vale dioses sí, vale vale pues eso la temática esta de dioses tío Papo nivel goz y Lobo Estepario nivel super goz o sea no sé una locura una locura la temática de dioses me gustó creo que por cierto un pequeño inciso Leonardo Leonardo ha puesto un comentario en el que pone puedes ir borrando tu videíto tirándole hate a FMS Colombia y unos emojis poniendo rata bueno Leonardo ¿qué tal estás? primero que todo gracias por ser una persona bastante irrespetuosa supongo que tus padres no te enseñaron educación y por eso vienes a comentar de esa forma y con esos emojis la rata serás tú que eres el que viene llamando rata a otras personas y solamente quiero decir que a FMS Colombia no le he tirado hate en ningún momento de mi vida de hecho desde la primera jornada he dicho que me encanta la liga he dicho que ojalá loquillo gane FMS Internacional que voy en la loquilloneta montada siempre que Balleste lo está haciendo increíble que Gaviria lo está haciendo increíble que Chang lo está haciendo increíble en todo momento he dicho que la FMS Colombia es la polla y de hecho seguramente las FMS que más esté disfrutando este año sean la de España igual la de Colombia es que la de Colombia seguramente junto a la de España la FMS que más estoy siguiendo macho supongo que lo dirás porque hay un vídeo en el que el título del vídeo que puse es la jornada 2 de FMS Colombia tuvo el PTB más bajo de la historia de las FMS bueno es la verdad la jornada 2 de FMS Colombia fue la jornada de la historia de FMS con peores PTB pero literalmente nada más empezar el vídeo lo primero que digo es que los PTBs fueron bajos porque los jueces votaron raro pero que para nada fue la peor jornada de la historia de las FMS entonces bueno ya está perdón por estar inciso pero es que cuando viene alguien y dice una tontería hay que responderle para que entienda que no tiene razón y que se vaya a eso ya sabes Leonardo hazte un colacao anda y vete a dormir vete a dormir y cogete un colacao bueno siguiendo hablando de la FMS internacional con esta última batalla que como digo fue la cabeza de cartel yo creo que el papo Lobo Estepario si que estuvo a la altura de las expectativas o sea así como la jornada en general creo que me esperaba más de lo que finalmente vimos el papo Lobo Estepario si que estuvo a la altura de ser una batalla de cabeza de cartel y para mí ganó bien para mí ganó bien Lobo Estepario para mí ganó bien Lobo Estepario además ya me lo esperaba de que la votación o sea vi muchos comentarios en el chat de no es que va a haber tongo es que van a dar réplica es que no sé qué tal ¿sabéis qué creo yo? que no es solamente ella que Lobo Estepario le ganase bien a papo pero yo creo que si la batalla hubiese estado muy igualada habrían votado a Lobo Estepario igualmente ¿sabéis por qué? porque cuando en una misma jornada de FMS hay una batalla polémica y el propio competidor coge el micro y dice que los jueces le han votado pero que para él no ganaba si ese mismo competidor vuelve a batallar otra vez en ese evento con ese mismo jurado lo que vas a causar para los jueces es que en la siguiente batalla te infrapuntúen ¿sabes? o sea que ganó bien Lobo Estepario no estoy diciendo que no Lobo ganó con todas las de la ley ¿sabes? solo digo que yo ya sabía que esta batalla le iba a ganar Lobo igualmente porque esto pasa ¿sabes? esto pasa en plan yo ahora mismo soy juez y estoy juzgando una batalla de Blon contra Cacha voto a Blon y Blon coge el micro y dice en verdad no ganaba yo ¿sabes? pues ¿qué es lo que voy a pensar yo? voy a pensar hostias estoy sobrepuntuando a Blon que flipas y si Blon vuelve a batallar dos horas después con otro inconscientemente voy a votar a Blon de menos porque porque cuando le pongo un 3 voy a estar pensando uff le estoy votando de más le estoy votando de más ¿sabes? no sé yo a partir de que Papo dijo eso ya dije uff muy honesto por parte de Papo pero se acaba de poner muy complicada la batalla de Contralobos se acaba de poner muy complicada ya y bueno eso ya está creo que es un poco esto todo lo que quería comentar de FMS Internacional en cuanto al tema del MVP quiero ya para acabar el vídeo que me tiréis varias cosas ¿vale? os voy a preguntar ¿cuál os ha parecido? primero que todo la bueno primero que todo el MVP del evento ¿quién os ha parecido? el MVP de este corte 1 de FMS Internacional yo creo que el MVP estaría 100% entre Chuty y Lobo Estepario creo que estaría entre Chuty y Lobo Estepario ¿sabéis cuál es el problema para mí? de cara a comparar a los dos que a ver a mí Lobo me ha generado muchas más cosas hoy ¿vale? pero es que punto número uno yo no me esperaba tanto de Lobo como sí que ya me lo esperaba de Chuty y además Lobo se enfrentaba con Papo que creo que puso mucha más resistencia que era un rival muy fuerte que era tal ¿sabes? y por parte de Chuty yo ya me esperaba mucho y además le tocó contra Basec que fue una batalla creo que muy dispareja entonces es que me es muy complicado tío yo me quedaría fijo entre Lobo Estepario y Chuty pero es que no sabría bien cuál decirte yo creo igualmente que te es que no sé no sé no sé no sé no puedo contarme no puedo contarme mira la gente del chat está diciendo Lobo la mayoría así que mira se lo damos a Lobo se lo damos a Lobo porque la mayoría del chat está diciendo Lobo pero yo no sé decirme yo me caería entre ellos dos vale segunda pregunta ¿cuál os pareció la mejor batalla? ¿vale? y tercera pregunta ¿cuál os pareció la decepción de este FMS Internacional? o sea ¿qué participante fue la decepción? ¿vale? o sea ¿quién fue la sorpresa y quién fue la decepción? ¿vale? la sorpresa la sorpresa la sorpresa bueno sí mejor batalla Papo contra Lobo sí para mí también la mejor batalla fue Papo contra Lobo muy dispareja Basek fue God Brian Basek fue God obviamente Basek fue God si acabo de decir que a mí me ha sorprendido mucho lo que pasa es que aunque Basek fue God Chuty es muy God ¿sabes? o sea para mí estuvo dispareja pero no por no por errores de base ¿sabes? no fue una paliza pero sí que fue clara de Chuty para mí ¿sabes? mejor Papo contra Lobo decepción filósofo decepción papo decepción teorema para mí decepción es complicado quedarme con una sí que es verdad que tal vez el que acabó dando un nivel más bajo en comparación a lo que yo me esperaba de él para este corte internacional tal vez fue teorema teorema es verdad que a pesar de que ganó su batalla me lo esperaba mejor y no me terminó de gustar mucho quitando ese cierre de segundo minuto que sí que creo que está muy bien ¿sabes? no sé no sé no sé no sé bueno buenas chavales ya está vamos a terminar ya por aquí el vídeo espero que os haya gustado este vídeo hablando un poco del corte clasificatorio de FMS Internacional Jornada 1 de Valencia como digo mi conclusión de todo el evento sería que fue un buen evento estuvo bien pero esperaba un poquito más tal vez es porque tenía las expectativas muy altas porque no hay un corte internacional desde hace dos años o tres años pero me esperaba un poquito más ya está esa es mi conclusión un saludo a todos chavales os quiero mucho y hasta la próxima adiós